En primer lugar, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, CETENA, en ningún momento ha levantado medidas cautelares a este proyecto. Por lo tanto, continúa paralizado y no cuenta a la fecha con ninguna autorización para la siembra de piña. Así de contundente fue la viceministra de Ambiente, Celeste López, sobre el proyecto de cultivo de piña de una empresa privada en el Cantón de Osa. El Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental ordenó la paralización del proyecto en el 2017. Hasta tanto no contará con los requerimientos gestionados en coordinación con SINAC, el Museo Nacional y la Dirección de Aguas, situación que se mantiene. Desde hace dos años, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental paralizó la siembra de piña en esta finca. Y es falso afirmar que la empresa pueda desarrollar la plantación de este cultivo en este momento. Es importante explicar que esta viabilidad ambiental se otorgó desde el 2016. Y en el 2017, CETENA estableció medidas cautelares que se mantienen a la fecha, las cuales impiden el avance del proyecto. Además, en el 2017, el SINAC, la Dirección de Aguas, la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental y el Museo Nacional solicitaron una serie de acciones adicionales que permitieran contar con nuevos insumos para la evaluación, no solo ambiental, sino también social y arqueológica, para ejecutar una evaluación responsable y respetuosa a lo ambiental y sociocultural. En mayo de 2017 se presentó un incidente de nulidad y dos recursos de revocatoria con apelación. En la actualidad, el expediente se encuentra en apelación en el despacho del Ministro de Ambiente y Energía. Como dije anteriormente, el proyecto se mantiene detenido y en este momento no se está sembrando piña en este lugar, ni hay autorización para hacerlo. Además, gracias al control de nuestras oficinas regionales, podemos garantizar que no hay movimientos de tierra hasta el momento. Recalcamos, no hay autorización por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para avanzar con la siembra de piña en este proyecto y no se ha levantado la medida cautelar de paralización. CETENA es el ente encargado de la evaluación de impacto ambiental de obras y proyectos y al igual que en el resto de casos, estamos trabajando para asegurar la armonía entre el ambiente y el desarrollo. La titular de ambiente niega que haya alguna construcción en este momento o expansión de esta empresa en el Cantón de Osa.